Acá seguimos con mucho más de Trendeando. Cristian, ¿cómo vas? Pues súper bien y mucho mejor próximamente porque vamos a hablar de un problema que nos atañe a todos los padres. A todos. Porque estamos en esta época pendientes de cuáles son nuestras metas, de nuestros propósitos, analizar cómo nos fue en el 2016 y qué queremos hacer en el 2017, pero nos olvidamos de los niños que ellos también están obviamente absorbiendo todo y que nosotros queremos que sean líderes, que puedan liderar y llevar su vida. Por eso hoy nos acompaña nuestra querida amiga de la casa, Marijela Zamudio, que nos dará esas herramientas para que nuestros hijos hagan un balance de lo que les dejó el 2016 y establezcan sus propias metas para el 2017. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer poder estar aquí con ustedes, que además aquí tenemos papás que están aplicando todas las herramientas que les estoy dando y también con el público que los está viendo, porque yo creo que contribuir un poquito en todo lo que es su paternidad. De acuerdo contigo. ¿Cómo podemos incentivar todo eso de lo que queremos hacer en el 2017 y lo que quieren lograr que no pudieran hacerlo en este año? Bueno, ese es el tema del que más quiero hablar. La verdad es el que más me apasiona. Yo me dedico principalmente a crear vínculos fuertes con los hijos a través de educación en positivo. Entonces, me encanta poder hablar de esto. Entonces, les quiero compartir una dinámica que pueden hacer con sus hijos justo ahora que termina el año 2016. Es más, el 31 de diciembre, en ese desayuno, en esa comida, en esa cena que tengan en especial con su familia, vamos a hacer una actividad que les va a ayudar a sus hijos a poder evaluar, poder reflexionar y poder saber todos los logros que tuvieron en el 2016. Porque yo creo que es muy importante que se hagan conscientes de lo capaz que son y que nosotros los podamos empoderar a través de ayudarlos a ellos a que vean plasmado todo lo que han logrado en este año. ¿En qué consiste esa actividad? ¿Ese 31 que tenemos que hacer nosotros los padres? Bueno, vamos a sacar una hoja de papel y entonces vamos a hacer que cada uno de los niños ponga cuáles fueron sus logros en los diferentes rubros de su vida. Puede ser en el académico, todo lo relacionado con la escuela, si obtuvieron un premio o pasaron algún examen o tuvieron algo muy difícil. Una medalla de honor. Todo lo que tenga que ver con lo académico. Otro rubro puede ser el deportivo. Si estuvieron participando en algún campeonato o nada más en alguna liga, si ganaron algún torneo. En la parte social, ¿no? Cuántos amigos nuevos tuvieron o cuántas cosas a nivel social de amistad pudieron tener ese año. A nivel familiar, cosas importantes que hayan resaltado ese año. Entonces, ahí lo van a ver tus hijos muy tangible. Yo logré esto, 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 esto. Pero lo más importante que vas a hacer tú como papá, la labor realmente que vas a tener aquí con ellos, es que van a ir revisando uno por uno todos estos puntos y van a hacer una lista de las cosas que son realmente trascendentes, que ellos tienen que aprender que eso es lo que vale. O sea, lo que les dejó ese logro. Exactamente. Para llegar el punto de aquí a aquí, qué bueno que llegaron aquí, pero todo eso que está dibujado en medio es lo que lo hace valioso y lo que a ellos les va a dar autoestima, seguridad y confianza en ellos mismos. O sea, es decirles, el logro no es la medalla. Exactamente. O sea, aquí está el premio. El logro no es la meta. Es lo que aprendiste del camino. Es el camino para lograr eso. O sea, hay que ir desmenuzando con ellos un poquito más ese camino recorrido. No se trata, pero para ellos es más fácil decir, me dieron una medalla, ok. Pero para llegar a esa medalla, todo lo que implicó aquí fue un esfuerzo muy grande. Y lo que te estamos valorando y aplaudiendo durante el 2016... Fue el esfuerzo. El es el esfuerzo. Porque además puedes tener un hijo que en todo el año no haya tenido ni una medalla... Eso te quería preguntar. Ni haya ganado ningún concurso deportivo, académico, cualquier cosa. Lo que tienes siempre que impulsar y valorar en tus hijos es el esfuerzo que hace para lograr entenderlo. Y que podría ser ese niño comparándolo, digamos, el año anterior o el semestre anterior sacaste A en matemáticas, esta vez sacaste A más. O sea, es como tratar de que ellos empiecen a encontrar esos puntos positivos en sus disciplinas. Por ejemplo, si el niño, si pudiéramos o el niño se enfocar en algún fracaso que él piensa que es un fracaso, pero tal vez nosotros lo vemos desde el punto de vista del esfuerzo que no es un fracaso. Así es. También habría que resaltar ese esfuerzo, ¿no? Hay que hablar con ellos mucho que conflicto es igual oportunidad. Ok, esto no salió como nosotros queríamos, pero ¿qué aprendimos? Tenemos la oportunidad de mejorar o la oportunidad de hacerlo diferente. ¿Algo aprendiste de esta lección? O sea, que también es un logro. Eso es un logro. ¿Por qué pudiste salir de esto? Por ejemplo, motivas todo lo que es el tema de resiliencia, que es superar la adversidad. Si tuvo tu hijo un cambio de domicilio, de colegio, se quedó sin un grupo de amigos, pero hizo otro amigo. Los niños van pasando por muchas cosas. ¿Qué le pasó esto de bullying? Cualquier tema relacionado a tu hijo, hacérselo ver cómo fue valiente. O sea, todos estos temas de virtudes que son en positivo son el camino que están haciendo que logren esa meta. Además, Mariquela, los avances que tuvo durante todo el año, saliendo un poco de lo académico o de a lo mejor lo amistoso, lo que pudiste hacer por tu mamá en algún momento, que si la viste llorar, que si ayudaste a tu hermanito, que si ayudaste a un amiguito con el abecedario. Todas esas cosas que a lo mejor no te dieron algún premio o no te lo condecoraron, no te lo agradecieron, pero que tú tuviste la buena intención de hacerlo también. Así es. Ese punto era el que más quería resaltar. Tiene que haber un rubro muy importante que sea el de generosidad, el del servicio, el de dar. Y no siempre tiene que ser el, ay, sí, fuimos al orfanato a llevar juguetes. Ay, ayudamos a unos viejitos con sus cosas. No, puede ser, ayude en la casa a mi mamá cuando más lo necesita, ayudo con las camas, con la ropa, a mi hermano chiquito. Aprenderá mal o plato. A mi hermano chiquito lo ayudo con su tarea, no sabe jugar fútbol y entonces yo me siento con él. Soy paciente. O sea, que puedan ver todas esas cualidades que sí tienen, porque los papás muchas veces nos enfocamos en lo que no tienen nuestros hijos, en lo que no hacen. Es que no haces esto, no haces lo otro, es que no me ayudas. Entonces, son momentos para realmente resaltar todo lo que sí hacen. Y recuerden, los hijos van a repetir las conductas que más les estamos diciendo. Si tú le dices, no haces bien esto, no haces bien lo otro, el otro va a decir, no, pues ya para qué lo hago. Si mi papá, que es mi principal guía y ejemplo, no confía y no cree en mí, entonces de ahí nos vamos al 2017. Ok, ya hicimos ese taller, ya hicimos ese autoanálisis, que es un autoanálisis que estamos incentivando tanto padres como hijos. Ahora, poner metas para el 2017. Es muy importante que en el 2016 también los papás lo hagamos, ¿ok? También tú pones tus logros y lo que realmente va a trascender de esos logros. Ok. Y ahora, para el 2017, lo que vamos a hacer es que cada uno va a escribir lo que desea para ese año de logros, objetivos que tienes trazados, igual, en cada una de las áreas diferentes de tu vida, dándole mucha énfasis en toda la parte humana y social y de generosidad. Pero lo tienen que escribir en presente, como si ya hubiera pasado. Ok. Ok, agradezco que este año pude lograr hacer más goles, ¿no? Por el esfuerzo que hice. Como si ya lo hubieras hecho. Ya lo tienes, sí. Porque esto te da también mentalmente, es toda una estructura y una dinámica mental y hablarlo en presente te hace que te visualices ya haciéndolo. Y entonces te da otro tipo de poder. A ver, Marihela, tus redes sociales, página web, tú, cualquier sitio donde los televidentes puedan contactarte. Que al rato yo me voy a meter a tus redes para investigar más un poquito de esto porque está muy interesante. Todo el tiempo estoy ahorita en estas fechas posteando cosas de esto en Padres Asertivos con Marihela en Facebook, pero sobre todo los invito a que se suscriban gratuitamente en padresasertivos.com porque les envío un boletín que estoy contribuyendo con tips, herramientas, hago entrevistas a expertos, a mamás. O sea, comparto muchas cosas con la gente que está suscrita porque ya es de más tiempo, ¿no? Son videos más largos o notas más largas. Marihela, como siempre, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros y con todos los televidentes de Trendeando. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta y ya volveremos con más. Muchas gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo. ¡Gracias!